¡Buenos días amigos! Bienvenidos al décimo capítulo de la Suzuki GSX-R que llevaba 14 años parada, ya sabéis que el motor no estaba gripado, ya arranca, ya he desbloqueado el embrague y más adelante le haremos una enjuaga de motor para que saque toda la mierda, refrigerante y ya me han llegado los cables, un cable de acelerador y otro de retorno y el del embrague de momento va tirando. Ya lo he cortado, ¿veis? No sé, me tengo que comprar algún alicate bueno o algo para cortar los cables trenzados acerados porque, madre mía. Pues eso, voy a montar cable de acelerador que no es fácil porque sin sacar la batería de carburadores no sé cómo lo voy a hacer. ¿Qué más vamos a hacer? Pues luego intentaré poner el depósito, ver a ver si puedo poner las mangueras y todo eso, ¿vale? Pues aquí tenemos la funda, el cable, todo nuevecito. Voy a ver si corresponde porque esta moto, según la documentación, es del año 92, pero la versión creo que es del 93. Entonces ahí tengo unas dudas y vamos a ver si es el mismo o no es el mismo. Yo creo que... no sé, no sé. Venga, vamos a quitar los viejos y vamos a compararlos a ver si me sirve. Bueno, ya he sacado este y sí, este sí que el tensor es un pelín diferente, pero nos va a servir, sí, sí, es exacto, perfecto. Ahora voy a sacar el otro y a ver, siempre cuando saquéis los cables, las fundas, recordad por dónde va, ¿eh? El propietario interior había dejado como una cuerda así guiando el cable, así que... pues venga, voy a sacar ahora el otro. Bueno, el otro cable ya lo he sacado también y... perfecto. Es exactamente igual. Esto siempre, antes de empezar a montar, desmontáis el viejo y comparáis con el nuevo. ¿Por qué? Pues porque yo lo he podido pedir mal o porque en la descripción del título está mal o porque el fabricante o el distribuidor te ha mandado uno que no corresponde, ¿vale? Pues puede haber otro que es un centímetro más corto, el cable trenzado ha cerrado y ya no nos sirve. Así que venga, voy a montar el cable, que esto va a ser una odisea. Igual ni lo grabo porque, puf, está muy 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 mal para poder... Allí abajo, allí dentro, hay que enchufarlos. No sé cómo lo voy a hacer. Tener que fabricarme algo, un espejo, yo que sé, algún invento. Venga, vamos a ir montando. Bueno, me estoy temiendo lo peor, que... o sea, no hay sitio, es imposible, es imposible meter ahí los cables, darles media vuelta, meterlos dentro... Es que no hay sitio, no hay sitio. Por un lateral tampoco se puede. Ya veis, está todo taponado. Por aquí también. Así que me estoy temiendo lo peor, que voy a tener que sacar los carburadores. O sea, con lo que me costó meterlos. O sea, puf... Bueno, se va aprendiendo así, ¿vale? Voy a tener que sacar los carburadores y meterlos otra vez, pero ya con los cables puestos, de tal forma que no se salgan las cabecillas ni los cables, con un poco de tensión allí, no sé. Así que... Bueno, sacar ha sido medianamente fácil, quitar el cable del starter, aflojar las abrazaderas, tirar y ya está. La historia va a ser luego meterlos, ¿vale? Ya os he comentado alguna vez que estas gomas tienen casi 30 años y están endurecidísimas. O sea, esto no es goma, es ya como plástico duro. Y para meter ahí los carburadores, pues, tela marinera. Así que... Mira, podría aprovechar igual para limpiar un poquito esto de aquí. Y esta caja del filtro de aire, que no se puede sacar de ahí, que es lo peor. Si se pudiera sacar, pues, por aquí puedes empujar, puedes hacer algo, pero... Bueno, ¿qué voy a hacer? Poner los cables de acelerador desde el exterior y luego meterlo todo, ¿vale? Eso es lo que toca. Vamos a ver, ya veis, ¿no? Cómo van aquí enganchados. ¿Lo veis? Es que uno aquí, otro ahí. Cómo voy a hacer eso con la moto, con los carburadores montados. Es imposible. Y bueno, pues, el que entienda de esto dirá, joder, es que eso lo tenías que haber hecho antes, claro. Pero yo tenía los cables viejos y además no tengo una moto de cuatro cilindros para sacar los carburadores casi todos los días, ¿vale? Así que se aprende así. Ensayo y error. ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre he aprendido así. Ensayo y error desde pequeñito. Ahí lo tenéis. Empecé con la enciclopedia de cómo funciona, cómo funcionan las cosas y eso. Cuando era pequeñito, que me la estudiaba. Y mira, poco a poco, pues aquí estamos. Arrancando un cadáver. Que era una moto, pues, ya para piezas, para el desguace. Venga, vamos a ver cómo instalo aquí los cables. Al final lo voy a hacer todo aquí y luego ya iré metiendo los cables y todo por ahí. He marcado el del acelerador, que es el blanco. ¿Lo veis? De la pintura blanca. Aquí veis cómo está la pintura. Muy bien. Porque los dos son iguales y si lo pones al revés, pues la lías. Entonces, el que tira para acelerar es este. Vale, el que tira tiene que ir allí. Y este, ahora tenemos que dejar caer la tuerca. Esta tuerca la dejamos caer para que pase para abajo. Así. Venga, que pase para abajo. Metemos aquí la rosca, el tensor. Ahora vamos a abocar aquí la tuerca. Y lo vamos a dejar ya medio fijado, ¿vale? Luego habrá que tensar, destensar. Es que luego no sé si voy a poder meter en el mando las cabecillas y todo, si está esto tensado. Lo que voy a hacer es dejarlo metido al máximo para tener el máximo de cable trenzado acelerado para poder meter las cabecillas en el puño acelerador. ¿Vale? ¿Ya veis? Bueno. Dejaremos así. Es que luego el problema es que yo aquí no tengo acceso una vez que está todo esto montado. O sea, te imagínate si tienes que meter aquí una llave de 10-11. O sea, madre mía. Pues eso, lo dejaremos más o menos aproximado al mínimo. Y luego ya veremos. Porque creo que del puño también se puede regular. Así que esto lo podemos dejar al mínimo. Y ya está. Ahora lo mismo con el de... Este es el retorno. Y este es el acelerador. Así que lo mismo. Vamos a meter el cable ahí en su sitio. Que, puf, vaya sitio. Tiene que dar la vuelta por aquí atrás. Y meterse aquí. ¿Lo veis? Que ya lo tengo metido. Así que... Uf, ahí va. Que salpica gasolina. Bueno. Ahí está la moto que me he comprado, ¿eh? Que no sé si os la enseñaré o no. Ya veremos a ver. Pues venga. Voy a... Lo mismo. Bajamos las tuercas. Lo aproximamos. Lo apretamos un poco. Y ya vamos metiendo dentro. Vaya Cristo. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, la llave de... Vamos a ver. Ahí. La llave de 10-11 no entra abajo. No entra abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aproximar con el dedo el máximo posible. Y luego, por arriba, por aquí, ya como si nos entra una llave aquí, pues lo apretamos con el de arriba. Como para apretar eso o meterlo con los cargadores puestos. Imposible. Que igual se puede, ¿eh? Pero que lo ve imposible, de verdad. Y más con esa caja de filtro de aire que no la puedo quitar. Bueno, ya tengo los tensores apretados. Están fuertes, ¿lo veis? Luego puede girar esto. Pero esto está ya durísimo. Tanto en uno como en el otro. Así que... Ahora, a meter todo con los cables y hay que pensar un poquito para, al meter, por dónde tienen que ir los cables, ¿vale? No vayamos a meterlo mal y otra vez tener que sacar los carburadores. Y, pues nada, lo meto y ya está. No os voy a enseñar cómo meto los carburadores porque va a ser un sufrimiento bestial. O sea, terrible. Tendré que poner otra vez, darle al freno, unos tacos porque hay que empujar y empujar y empujar para que puedan entrar aquí los carburadores, ¿vale? Porque las gumas están durísimas. Bueno, he puesto el tornillito de aquí para sujetar la chapita para regular ralentí, que va ahí, que ya lo sé seguro. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que voy a meter los carburadores y esto me pega en el chasis. ¿Lo veis? Ahí la hostia. Bueno, ya tengo los carburadores enfilados, pero no metido, ¿eh? Ya he puesto el cable del starter. Esto ya lo he conseguido pasar inclinando mucho los carburadores para meter, haciendo aquí una movida con las gomas estas del filtro de aire. La historia es el filtro de aire. Si se pudiera quitar eso, o sea, sería todo 7000 veces más fácil. Ahora nada, a bocar y luego ya meter las cabecillas en el acelerador y ya está. Este vídeo igual no lo tenía ni que haber grabado, pero bueno. Bueno, yo os lo explico y para que veáis lo fácil que es poner una moto en marcha, ¿eh? Venga, tengo que comprar una batería también. Pues, como la otra vez, he conseguido meter este carburador. ¿Sabéis cómo? Empujando. Empujando de aquí, pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 pam. Ha entrado, duro no, durísimo. Ahora, he apretado esta abrazadera para que ya no se salga. Y ahora, cuando empuje yo de aquí, ya veis el hueco que queda en este carburador. Para que, ¿veis? Está durísimo, ¿no veis? O sea, tienen que ir entrando todos poco a poco y ya está, ¿vale? Venga, ya lo hice la otra vez, así que tranquilos que lo voy a hacer. Ya tengo todo montado. Starter, cables de acelerador, he apretado las abrazaderas de la admisión, las del filtro de aire todavía, ¿no? Y ahora tengo que reubicar estos y meterlos aquí. A ver si me deja suficiente espacio para poder hacerlo. Bueno, ahí están las dos cabecillas. Menos sufrimiento, ¿eh? Menos sufrimiento para poder meterlas. Porque no es... ¡Claro que la metes, o no! Tiene que sobrar suficiente cable acerado para poder hacer la maniobra, para meter la cabecilla. Y aquí, igual. Así que, bueno, echaremos un poco de aceite de motor para que el cable vaya suave, suave. Un poco también de aceite para el puño, porque esto resbala sobre el manillar y ya está. Bueno, ya está. Mirad. Mantequilla de Soria, chavales. Mantequilla de la York. Ay, del collao. De Soria. Mirad. ¡Uh! ¡Uh! Mirad que bien va. ¡Chac! 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 ¡Joder! ¡Madre mía! Ya podemos acelerar la moto. Así que ahora le vamos a echar gasolina y la vamos a arrancar a ver si sube de vueltas y todo eso. Porque antes no lo podía hacer. Simplemente arrancaba a ralentí. Así que voy a ordeñar la vaca, porque no tengo gasolina. Tengo la garrafa por ahí, pero ya está vacía. Ordeñar la vaca es esto. Venís aquí. Abrimos el grifo. Bueno, quitamos la manguera, abrimos el grifo y cogemos gasolina. Vale. Yo creo que con medio litro, aquí para pegar cuatro acelerones, nos basta y nos sobra. Y luego ya empezaremos a reubicar esto un poco y a poner el depósito. Y luego, pues el tema de las mangueras, voy a ver si las puedo poner sin una T. Con una T no sé ni cómo va esto, porque yo no lo he desmontado. Y veremos también si funciona el grifo del depósito. Según me han dicho, es de aluminio y no se oxida. Es la única que lleva depósito de aluminio, la Suzuki. Es lo que me ha puesto un seguidor en unos comentarios, ¿vale? Ya lo siento que no puedo leer los comentarios, pero entre Instagram, WhatsApp, correos electrónicos. Igual recibo 30, 40, 20 correos electrónicos todos los días de consultas de la gente. Que no es broma, ¿eh? Y en Instagram, cuando ya tienes 40 y pico mil seguidores, que tengo casi 50 mil, pues tengo que quitarlo de responder a las historias. Porque si subo una historia, la ven 35 mil personas y 2 mil le dan al 100, al fuego y al no sé qué. O sea, es una barbaridad. Es una auténtica locura. Así que bueno, pues vamos a echar gasolina y arrancar y acelerar. Estoy ordeñando la vaca, mirad. Ya sabéis que a las BMW las llaman vacas en Alemania. Pues aquí estoy, ordeñando la vaca. Arrancadita. Ahí está. Contacto. Y venga, le damos. Uy. Se ha desconectado. A ver. Bueno, pues ya tenemos todo conectado. Batería. Le he hecho gasolina. Y le he condenado el tubo de... El que hace vacío para abrir el grifo. Tiene gasolina y ya por fin vamos a poder acelerar. Así que venga. Contacto. Y starter. A ver si funciona. Que yo creo que lo he dejado bien. Sí, sí que funciona. Y arranque. Ahí está. Estaban los carburadores sin nada, nada de gasolina. Porque al volcarlos se ha salido la poca que quedaba. Así que ahora, claro, no tiene un caudal como cuando tienes el depósito que empuja ni un montón de litros de gasolina. Sino simplemente la pequeña caída que hay por los manguitos, ¿no? Por las mangueras. Así que venga. Le vamos a ir dando. ¡Vamos! 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 Ya podemos acelerar. Quitamos un poquito el starter y a ver... Va, fina, fina, fina. Increíble, eh? ¡Mirad! Con la poca gasolina que tiene, eh. ¡Je, je, je, je! Pero mirad qué bien suena. Se va a parar ya. Bueno. Ya tenemos acelerador. Suave, suave, suave. Luces, a ver. La dejaré en marcha hasta que se pare, ¿vale? Hasta que se quede sin gasolina. Pero nada, cuando llegue el líquido para limpiar el motor, cuando llegue el aceite, el refrigerante y todo eso, pues lo cambiaremos, ¿vale? Ya os lo enseñaré. Así que... Bueno, amigos. Mira, por aquí he hecho un poquito de condensación. Va finísima, eh. De verdad, de verdad. Ahora se va a parar porque es que va a quedar sin gasolina ya. A ver. Quita el starter. Y sube. Mirad, eh. Bueno, amigos. Pues nada. Ya tenemos puño acelerador. Ya tenemos casi todo encaminado. Lo siguiente va a ser montar el depósito. Mirar las cosas que me faltan. Y conseguir los lubricantes, todo. Tendremos que cambiar líquido de frenos. Bueno, todavía faltan un montón de cosas. También voy a montar todos los carenados y todos los plásticos para ver qué tengo que comprar, qué me falta, porque algún embellecedor aquí también me falta. Así que, bueno, pues ya sabéis, like, suscribiros. Los miembros del canal ya tenéis el siguiente capítulo aquí arriba, ¿vale? Pues nada, amigos. Agur, agur. Adiós. 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 Adiós.